Durante la primera semana del mes de agosto se inician cursos en el Centro de Estudios Aesthetics. La propuesta incluye, entre otros, el de peluquería. Bueno, en este momento las chicas de peluquería están trabajando a full, como verás. Estas chicas están prácticamente haciendo sus últimas prácticas intensas. Se van a recibir muy pronto. Y también quiero comentarte, Roxana, de que durante todo el mes de julio está abierta la inscripción para los cursos de estética corporal, de maquillaje artístico, maquillaje social. En fin, un abanico de posibilidades para todas las personas que quieran estudiar la parte de estética. También de peluquería. También peluquería. Va a haber perfeccionamiento en peluquería, en cortinas, en peinados, en shock keratínico. Va a haber perfeccionamiento en aparatología, va a haber perfeccionamiento en relajación. O sea que tenemos un bagaje de cursos, todo, todo, todo relacionado a la estética. Y lo que siempre destacamos, la inmediata salida laboral. La inmediata salida laboral. Realmente ahora estamos en vacaciones de julio, pero para septiembre, octubre la gente se enloquece, la gente se prepara ya para el verano y cuida su cuerpo, su cabello, su rostro, su todo, Roxana. Y volviendo al tema de la salida laboral. ¿En relación de dependencia o poner su propio centro de belleza? Sí, totalmente. Las chicas salen preparadas para trabajar, para acompañar, para auxiliar a cualquier médico. Y también pueden colocar su gabinete y trabajar sola en todo lo que sea la parte facial y corporal. Quedan unos últimos días de inscripción. Sí, totalmente. Durante todo el mes de julio está abierta la inscripción. Y bueno, es horario comercial. Y la primera semana de agosto arrancamos con todo. Gracias como siempre. Gracias a vos. Gracias. Gracias.